¿Formas de decirle a Lucas? Lu, Luqui, Luquitas, orejas, cabeza con percha, velero, antenas, duende, cabeza entre paréntesis, oído fino, parabólicas, cabeza con radar. Así como hay muchas formas de llamar a Lucas, también hay muchas formas de llamar a las donuts. Donuts, 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 llámalas como quieras y disfruta del verdadero sabor del chocolate Bonafide.